Hola a todos chiquis y chicas, aquí OmegaKai en el siguiente episodio de Ruby Omega Espero que estéis ansiosos como yo de ver que se cuece en esta isla La verdad que no tengo ni idea, así que vamos a hablar con Máximo Máximo, amigo, ¿qué pasa? ¿Es que grabamos la ruta de...? Nope Así pues, las profundidades de esta isla se deben con ese algo Eh, ¿qué te parece si lo comprobamos? Pues sí, voy yo solo, quédate tú aquí, amigo Madre mía, qué guapada, tío Uh, vamos a ver qué, 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 qué le da guarda sin cara Vamos a ver... Eh, vale, 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 vale Masos, 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 masos Ratar, vidar, tus herdos, dalos en... what? ¿Qué es eso? Para evitar olvidar tus recuerdos, guárdalo en el corazón Ah, vamos a guardar, venga Que ha dicho que, cargo de guardar, yo guardo la partida A mí si me dicen que guarda, yo guardo, eh A lo mejor que tengo que capturar algún Pokémon o algo aquí Sí Tengo que capturar un Pokémon aquí Ostras Ostras Creo que sí o creo que no No lo sé, no lo sé, tío No lo sé Latios Es hermoso Su belleza se asemeja a la de una piedra agua O mejor aún ¿Acaso no evoca ese brillo el de una piedra alba? Nada tiene que envidiar a esa magnificencia de los Pokémon de tipo acero Se ha puesto con el... ¡Oh, Dios! ¿Qué asistente aquí? ¿Equivo magma? Ya veo, así que por ello son los que Latios y Latios nos han llamado Esta que es la otra comandante ¿Eh? Carola Ete ahí al mocoso que ha cogido el gustillo eso de desbaratar nuestros planes El tipo ese con tan buena planta que va con él Me suena de algo ¿Es una estrella de los concursos? Pues vale Ya ves tú lo que me importa, anda Date el piro Ese Pokémon que tiene detrás de ti Y la mega piedra que lleva Esos son los que busca el equipo magma Ni más ni menos ¿Qué me dices? ¿Te largues? ¿O no te largas? Ni en sueños Respuesta correcta Yo también voy a participar Debemos proteger a Latios De estos energúmenos No podemos permitir que Latios y la mega piedra caigan en manos de semejantes desalmados ¡Vamos a darle caña! Esta gente Me va a tocar eliminarlos Me va a tocar eliminarlos Venga que anda Que te voy a dar par pelo Comandante magma Carola y recluta de equipo magma me desafía Anda, anda Un Cameroon y un Coffin Un Coffin y un Cameroon Venga ya, hombre Ojo, estoy con Máximo, chaval Hostia, el metan suyo no es shiny, tío Bueno, pues vamos allá, chicos Vamos a ver Mimamente ¡Cuidado! Vale, que no lo hace efecto El tipo veneno ¡Oh! Claro que sí, Omega ¡Toma! Claro, el Psíquico le hace efecto a veneno Eso era lo que estaba buscando Vale, vale, vale ¿Ume qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ostras! La Cali or Cameroon Claro, normal El tipo de juego Me ha reventado Pero lo que no está escrito, ¿eh? Pues nada Vamos con Omega Verás tú como con Omega No se lo juega a nadie La primera vez que lo saco Y se va a llevar un Surf Que va a flipar aquí todo el mundo ¡A todos! ¡Pumba! Cabezazos en... Casi me cargo al Metan, tío De máximo ¡Hala! Tomas por saco ¡Yeah! Puntos de experiencia para otro mundo ¡Hotsuga se llega en un saco, tío! Pobrecillo, tío Ah, una habilidad psíquica Pues sí, por ataque Por doble equipo Porque sí, venga Agilidad Buster 32 Mal de ojo ¡Uepa! Que quiero ver que hace mal de ojo ¡Calla, leche! Ahí, a ver Impide al objetivo ir de la batalla No creo que huya No Eso es para capturarme a labra, ¿no? Que acá el que se me fue Que se me iba tanto Que ya lo tengo en mi equipo Ah, pues ya está Son muy fuertes Sí Soy el amo, chaval Tal como estaba previsto Sí, hombre Esto no me lo esperaba ¿Cómo? Una u otra Ha sido seleccionado como objeto de mi experimento No te quitaré los de encima Me la aspiro Vampiro Espera, Carola Pues nada Pues nada Ha hecho un trabajo impresionante Orlando ¡Calle de los tomates! ¡Ajá! Bueno Antes de nada Vamos a hacer Que tu equipo se reponga Gracias Muchacho Gracias Que Dios te lo pague Buen trabajo Pokémon y Megapiedra a salvo Y todo gracias a ti Nada, hombre Muchacho Y parece que Latios Te considera un entrenador Digno de su confianza Vaya Parece que Quiere unirse a ti Creo que le haré Muchísima ilusión Viajar contigo Anda Deja que suena tu equipo What the fuck Tengo un puto Latios ¿Qué cojones? Así de guay ¿Sabes? Y se transfiere a mi caja de PC Así Elijo un Pokémon ¿Para qué? ¿Para que se vaya? Bueno, pues por ahora Voy a Pensar que el Hosuga se vaya Y voy a dejar que el Latios entre Por ahora ¿Vale? ¿Quieres ponerle un mot a Latios? ¡Oh, su! Madre mía Esto es un Una decisión Demasiado OP Chicos Y es que Desde hace mucho Dije que no quiera ponerle Motes a los Pokémon Legendarios Lo dije porque No me gusta ponerle Motes Una cosa es ponerle Motes a mis Pokémon Que vienen conmigo Y demás Y otra cosa es ponerle Motes a los Pokémon Legendarios Que son más importantes Así que Sinceramente No le voy a poner Motes a este Pokémon Más tarde Si eso a lo mejor Si me convence Y tal Pero es que no le quiero Poner motes Es que no le quiero Poner motes Lo siento Pero es que no Hostia Llevo una latiosita Por la cara Ya veo En tal caso Acepta este presente De mi parte El que me ha dado El que me ha dado Ya yo me entere Anda mira El Mega Aro Tío Mega Aro Mega Pulsera Es la Mega Pulsera Mega Pulsera Ya puedo Mega Evolucionar Chicos Si señor Madre mía Cuanta cosa Utiliza la Mega Pulsera Que te he entregado Con las Mega Piedras Que pueden llevar Los Pokémon Si el vínculo Que te une con ella Es fuerte Lograrás que comience Un progreso De evolución superior La Mega Evolución Pero en fin Para saber Bien de que te hablo Más vale que lo pruebes Con Latios En tu siguiente combate El proceso de Mega Evolución Ha estado siempre Envuelto En un halo de misterio Que son las Mega Piedras Y las Piedras Activadoras Cómo explicar el proceso Mediante el cual Manifiestan su poder Al estrizarse Los vínculos Ante los humanos Y sus Pokémon Madre mía Deja de esas preguntas Siempre siendo Pregunto a máximo Macho Espero que al entregarte Esta Mega Pulsera Sirva para encontrarnos Un paso más cerca De resolver Estos interrogantes Bueno Nos vamos ya Latios nos espera afuera Ostras Chaval Y la Mega Swamperita Esta ¿Cómo se llame tío? La Swamperita tío Para Swamper ¿Quién cojollas Me la da? No lo sé La verdad No tengo ningún Ni papa Gracias por todo Orlando Kai ¡Tias! Creo que dice Que acuerda bien Delatios ¡Tias! Lo haré Lo haré Lo haré Chaval Lo haré En mitad de la Te dan un Pokémon Legendario Porque sí Porque sí Porque sí A la ruta 109 Y el gimnasio Pokémon Ciudad Alborada Me agrada comprobar Que tus progresos En nuestro próximo encuentro Muy bien Venga Yo quiero Encontrarme contigo pronto Chicos Ya puedo Mega Evolucionar Pero Eh Arte 30 me lo han dado Vamos a probarlo Esto de la Mega Evolución Por cierto A ver los datos Delatia O sea Delatios Tenemos Un Pokémon Dragón Psíquico Con Pulso Cura Drago Aliento Resplandor Y Psicocambio Que es fuerte En Pues no tengo ni puta idea ¿En ataque? No En ataque especial Y malo en En ataque O sea que Ataque a full Esto es Especial 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 Vale Dango Aliento Y Resplandor Son especiales Y si Por su cura Vale Y si cambia Usa las cuadras mental Para transferir Al objetivo Sus problemas de estado Vale Al otro Muy bien Y encima macho Oye Que guay Que guay tío Que guay tío Que guay tío Vamos A enfrentarnos El primer pobre entrenador Que venga Le voy a pegar La paliza de su vida tío Porque que puedo pasar De hecho Con corte A ver Hasta allí El Pokémon Que me tengo que acercar Con sigilo Vamos a ver Uy aquí hay otro ¿Quién es este? Hola Pokémon pájaro Arsa el vuelo Si si Ven que te voy a asar Yo a ti el vuelo Va a flipar Va a flipar Si si Lo que tú quieras Uy 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 Vámosla tío Y el otro What the fuck Pero es que esto es lo mejor Mega evoluciona Y hazle un Drago aliento Vamos Ahí va el jet Ahí va el jet Soy un cash ahora Madfucka Drago aliento Y me cae Paralizado Madre mía Si si La virgen Resplandor Era lo que hacía daño Si no O no Si Si eso es lo que hace daño Madre mía Que guapo tío No quiero que me da Pokémon Pokémon Vamos a hacer un resplandor Aunque tenga solo 5 PP Pero es que esto tiene que Tiene que meter Y Pum 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 Al carajo Uy Encima le baja Madre mía Ataque al así Madre chaval Drago aliento Come ahí Al suelo Madre mía chaval Que guapo Que guapo Que guapo Hombre telekinesis Nartaken Que por cierto Ya tengo que pasarte Para que evoluciones Y tal El usuario emplea Su poder mental Para hacer flotar Su objetivo Lo convierte en un blanco fácil Durante 3 turnos Pues no me sirve mucho La verdad Vamos a hablar Mientras antiguo El ormitólogo dirá Oh dios santo Que paliza Me ha dado Este muchacho Pues si que te da una buena Amigo Si que te da una buena Vale Pues como ya hemos visto Megalatio Vamos a Vale Necesito dos cosas Con mi equipo Pokémon Necesito Evolucionar a Metam Evolucionar a Nartaken Metam evolucionar por nivel Nartaken por cambio Y Bubus con Piedra Hoja Así que ¿Dónde encuentro yo Una Piedra Hoja ahora? Pues no lo sé Sinceramente Como voy a encontrar Con Pokémon Voladores Aquí a full Vamos con este Utilizando avalancha Y toda la Parafernalia Si, si, si Tu ven, tu ven Sácame un Pokémon Volador Venga ¿Peliper era Volador? Si porque la evolución Es Agua Volador Vale, vale Vale Pero a ser Agua Volador Los ataques de tipo roca Le afectan Vamos a comprobarlo Si Le afectan Pero como No es harta Vendetta A veras tú Que torta me va a dar Uy, no es harta Me ha reventado Me ha reventado Lo he visto Lo he visto Eh Pues va Con la ancha también Lo he visto Lo he visto Como me ha hecho por vos Agua 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 Latias Tío Hola Salatias Chaval Salatias Que me he emocionado Y todo Hola amigo Un tal perico Me habló de Las bases secretas Ahora estoy flipando Joder Con las bases secretas Del perico Tío Que pesado es Bueno Ruta 119 Todavía hemos 13 minutos Así que vamos a seguir Vale No podemos pasarla A hierba Súper alta Esta Con Con otra cosa Que no sea Tenemos Entenadores Tipo bicho Así que Vamos a ponernos A bastar Aquí Son muchas cosas Chicos Son muchos Pokémon Son muchas Cambios Y demás No sé si dejaré Al final Latias En el equipo No lo sé Sinceramente Está guay Un poco Un legendario En fin Pero no sé yo Si es bueno Dejarlo en el equipo No sé Me vendrá bien Para Para los tipos Dragón del alto Mando Eso sí Creo Creo que me vendría bien Tírate a ti El 37 Omega Y Crobat Y Buster Reventando Como un campeón Que es Que no quiero quitarle El Ha evitado el ataque No quiero quitarle El ataque De tipo volador Porque no Porque me viene genial El ataque De tipo volador Me viene Para los plantas Y los bichos Otra vez Evita el ataque Venga ya Macho El ataque De tipo bicho Me va a hacer a mí Venga ya Hombre Venga ya Hombre Con la Leche ya Venga Estoy sismo Anda ya Hombre Que sí Que sí Que lo que tú quieras Ven aquí Área afilado La verdad es que La mini historia Esa de la isla Espejismo Esta con la Tío Ha sido muy corta Tío O sea Simplemente es un combate Con la comandante Del Team Magma Y ya está O sea No había más No sé Que no había más Tontería Más inri Más nada Tío Ha sido un poco Como vale Me parece guay Me parece estupendo Pero tampoco ha sido Para tanto Ahí estamos Nivel 33 Ya hemos estado En otro gimnasio Chicos Ya mismo La cosa que Espero no Bueno ya en este En este vídeo No No llegaré Vamos Me supongo que no Porque no Porque no Porque no Además que no tengo No quiero llegar Porque no tengo preparada La plantilla Con el siguiente líder Así que bueno Hola muchacho Sigamos enfrentando Entrenadores Que hay que subir Daniel Ostras ¿Qué le pasa a este? Joder ¿Qué le pasa tío? Da miedo Este No sé Si era bicho volador No lo sé Vamos a comprobarlo No Es bicho Pues nada A tu casita A dormir Aunque si meto a Latias Tengo a 3 psíquicos En el equipo A Metans A Cadabra Y a Latias Es que Por eso no pienso tanto tío Porque está guay Tener un Exclusivo Eso tío Está bien tener Un Pokémon psíquico Está bien tener A un legendario En el equipo Pero también tío Piensa que Ostras Es que Son 3 psíquicos Macho Que son demasiado psíquicos Ya No sé tío No sé Estoy guiando las vueltas A lo mejor cambio A Hot Sugar Por un eléctrico No lo sé tío No lo sé No lo sé No lo sé Que me recomendáis vosotros Latiosuber31 Bueno si meto a Si meto a A Hot Sugar de nuevo Sería 2 voladoras Eso es lo que te lo digo Tendría 2 voladoras En el equipo Intimidación Esa mierda Tiene intimidación De verdad Me estás contando Eso en serio No sé No sé Estoy pensando ahí Que meter ahí Que No sé No sé No sé Paralizador Buah Chaval Venga ya Si yo O la animación Del personaje Va más lenta Cuando está paralizado O un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon tipo fuego También me vendría bien Pokémon tipo fuego No sé tío No sé No sé No sé No sé No sé El moco este de lava Podría haberlo metido en el equipo Pero claro No sé tío No sé Estoy pensando mucho La verdad Es que no me gusta llevar varios tipos De por sí llevo dos psíquicos No me gusta matar tantos tipos igual en un equipo No soy yo así Vale Vamos a ponernos a Vamos a curar a Buster Buster Amigo Amigo Te tienes que curar Antiparalizador Muy bien ¿Por qué no? Una hiperposión Ahí venga Que se curen los Los 30 ps En verdad cura bastante más Vale Ya me lo pongo de vuelta Metan al 33 En verdad Bien el equipo Si no fuera porque eso Porque tengo el latio este Que no sé si dejarlo de verdad Estoy un poco Aquí un montón de entrenadoras Que me he sartado Ahí tiene que haber Entenadoras que me he sartado Una harta Dugstox Hola Dugstox Que feo era Padre También me gustan los Quieras que no Me gustan los tipos bichos Los tipos bichos Molan Puede contra los tipos hadas ¿No? Tipo bicho Pero claro Es débil contra volador Y fuego No sé No sé No sé No sé No sé Hostia Uh Me va a dar fuerte Psicorrayo Vamos con un mordisco Bien dado Ahí estamos Y ya está Ala A tu casa Vamos a ver si nos cargamos A otro entrenador Que ve por la izquierda Y ya continuamos Hacia delante De ver que es esto Pensé que Usar vuelo Necesitabas un montón De Pokémon Pájaro En los que puedo montarte Pero resulta que hay Un movimiento mismo Llamado vuelo Un sueño que se ha hecho En realidad Y un mito Y un mito ha caído Que sensación más extraña Pues ya tengo ganas De aprender vuelo Esa es otra Bueno Puedo volar en Crovas también Digo Esa es otra Si me quito al Al Atios O a Suelo Ostras Esta es Planta Lucha O sea que El volador Lo revienta Por cuatro Mira, mira, mira Pon Muerto Debilitado Por cuatro O sea es que Le hace por cuatro Por eso no me gusta tampoco Pokémon que le hagan Por cuatro cosas Que haya un tipo Que le haga por cuatro Yo que se tío No se No se No se Vamos a ver Bien por aquí más Por aquí por estos Laras Pues no Vamos a ver esta casita Hola chicos Que tal Hola abuela Uy pero que Que carucha De hecho polvo tienes Ay gracias Oye me va a curar los Pokémon Que maja eres Abuelilla Que maja Gracias A ver que dice ella He oído hablar de una cueva Llamada cueva central Se rumorea que allí Resucitan los espíritus De los Pokémon Que han partido Será verdad Ostras Ostras A la más Un tipo fantasma No se tío Uff Son tantas decisiones Tanto que pensar Tanto que Tanto que no se Donde esta el Pokémon este Allí 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 Un Quecleon No me interesa Quecleon Tu Pokémon puede usar Un secreto En un montón De hierba Y crear bases secretas Pues no lo se Combate doble Contra un mimético De esto Hay un Vale Pues entonces Un tipo lucha Vale Un psíquico Vale Vamos con metan También Para que suba un poquito A ver si evoluciona Tío Cuando evolucione metan Puedo mega evolucionarlo A mega Metacross Uh Eso va a molar Tampoco me gusta Por ejemplo Es que Los Pokémon que puedo Mega evolucionar En el equipo Ahora mismo serían Mega Metacross Latias O sea Mega Latias Y Mega Lakazan O sea Son tres Pokémon Psíquicos Tío Y Mega Swamper Claro Por eso no quiero llevar Tanto psíquico En el equipo Leche Con dos Tengo suficiente A ver Afilado Y Vamos a darle Un Chaves a hierro A Calabra A ver si No creo que caiga Ese Machop La verdad Psicocorte Toma Al suelo Desarme Es muy efectivo La lucha Contra Contra este Así que Vamos a hacerle Un Tal Quiero probar Una cosa Si no muere Ay Shit Si no muere Amta Va a ser que no Al suelo 35 Buster Ese Buster Es bueno Ese Buster Es verdad que no me lo quiero Uy Acróbata Eso mola Eso mola Eso es voladora Full A ver Acróbata Si el usuario No porta Ningún objeto El objetivo Resulta Seriamente dañado Esta es especial Porque este hace 60 Este es 55 Ya es físico Tía Esto es un problema Es que no me quiero quitar Mordisco Tío No me quiero quitar Mordisco No me quiero quitar Mordisco No me quiero quitar Mordisco Ay Joder Que cosas Es que dice Si el usuario No porta Ningún objeto Resulta ser El objetivo Resulta seriamente Dañado O sea Si no porta Ningún objeto El ataque El ataque es mayor Si el objetivo No Si el objetivo Verdad Ah no Si el usuario No porta Ningún objeto O sea Si Si Booster No tiene Ningún objeto Acróbata Hace más daño Supongo que hará 5 más O así O sea que sí Se lo voy a cambiar Acróbata Omega el 38 Ahí Para arriba El tío Ahí solo O sea Todo solo Ahí Venga vamos A subir Rivel Bien Sigamos Una cascada Super watching Tenemos a un entrenador Aquí Ay Ole Que no uso un entrenador ¿Sabes como usar Modo Busque de la Death Namp? Si Ya lo he hecho Tío Ya lo he hecho Ya lo he hecho Hombre me lo enseñaron Nada más salí Tío Por aquí Por aquí ¿Qué es ese Pokémon? Tío ¿Qué es ese ruidazo? ¿Qué hace ese Pokémon? ¿Quién será? A ver si no me ve A ver si no me ve No que va No que va No que va Pues con nada que ver Me ha visto Me ha fichado Me ha fichado Svipa 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 Pues como un Es un Svipa Voy a cambiar el Pokémon Y voy a sacar a Metang Aunque tenga poca vida Pero su ataque Es de veneno Son inmunes Hacia a mi Y lo puedo reventar Porque es tipo veneno Deslumbrar Me paraliza Pues voy a intentar Hacerle un Confusión Tajo un brío Oh Dios Tenemos un problema Lo va a matar Y no quiero que muera No quiero que muera Nadie Nadie va a morir Nadie va a morir Este es siniestro Vale Vuelve a Metang Hazme otro tajo Siniestro de eso Venga Si tienes Weaponés Tajo un brío Ah 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 Jodes Vamos con Golpe roca Espero que no me envenene O cualquier tontería Es que no me hace efecto Al veneno Tío Esa es la cosa Oh Estoy paralizado Me cago en su Ah Es que ojo aguda Creo que tampoco le hace mucho daño Al ser tipo veneno No lo sé Vamos a verlo Si no estoy paralizado Buah Dios Cago en la leche Me da un Una rabia cuando Ojo aguda Creo que tampoco le hace mucho efecto ¿No? Si porque es tipo veneno Y tal Pero he sido crítico O algo de eso Y lo he matado Coño Como ese goto se va Y pasa con la casa antigua Bueno a la cadabra A un ataque Paranormal En serio Energía muy extraña ¿Qué puede hacer Retroceder al objetivo? Me he quedado En el sitio No quiero Aprenderlo Ya lo aprenderé Por el tutor de movimiento Al caso que En fin Que necesite ¿No? Que lo necesite O algo en concreto Carasusto Meta Carasusto No quiero Para dar carasusto Tampoco No Tranquilo Vígoro Este es tipo Normal Vale O sea que Golpe roca Que te parto La cabeza Eso que ha sido Ostras No me he dado cuenta Estoy paralizado Shit Me cago un día De igual Que muera Ya está Vamos por culo Macho Como me está costando Esta mierda Tío Como me está costando Por nada Ante la duda Omega Ahora que Como te has quedado Como se te ha quedado Esa cara de mono Catiana Aguante Si el aguanta bien Si el aguanta bien Si Ha fallado Utilizar aguante Por segunda Y Oh Joder Latia 32 Recuperación No quiero que aprenda Recuperación Joder Como me está costando Están tan adorcillos De la vida Y del amor Vale Era por aquí Creo que era por aquí Combate contra Pokémon Del bosque Manda Un Linone Un Linone Linone Como creo que va a llegar pronto Al siguiente sitio Ya Ya llevamos media hora De juego En este capítulo Y tengo que ir a comer Creo que los 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 Joder Macho Es que no sé dónde están No sé dónde están El siguiente sitio Los tengo que curar Los tengo que En fin Te voy directamente A la Objetos Hay bolsa Creo que lo voy a dejar aquí Chicos Los curo Los revivo Bueno Los revivo A los muertos Ahí Antiparalizador Ametang Y Hiperpoción Ametang Y la última Abaster Y bueno chicos Hasta aquí este episodio Nos quedamos así Con mi duda De qué hacer con este Latias Que no No lo quiero en el equipo Por eso Porque tengo ya mucho psíquico No sé qué meter Decidme qué tipo Le vendría bien A mi composición actual Para el modo historia No penséis en competitivo Ahora mismo chicos Pensad en modo historia Pensad que me queda Tras gimnasio Pensad que me queda El alto bando Vale Pensad todo eso Así que nada Muchísimas gracias Por estar con Omega Kai En este episodio tan épico Y nos vemos en el siguiente Esta noche A las 10 Adiós A todos